Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. ¿Pero saben qué? ¿Saben? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente. No es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior.